Pero también os digo que estoy aquí porque adoro lo pequeño. Creo que constantemente tenemos que estar siempre dándonos cuenta de la belleza de lo pequeño, de esta tienda, de este grupo de personas, que estamos aquí simplemente escuchándonos, estando cerca. Yo creo que es imprescindible que busquemos una valorización de lo pequeño, que lo defendamos, que hagamos que forme parte de nuestras vidas, que lo queramos. Me parece muy importante y de ahí que para mí sea tan trascendente el hacer que todos estos negocios puedan no solamente subsistir, sino desarrollarse. Porque esto no es solo un negocio, es más, hoy día se emplean esos términos de mediadores culturales. Una librería es una mediadora cultural, es un instrumento de intermediación de cultura, es un lugar en donde uno puede desarrollarse a través del conocimiento de la literatura, de la filosofía, de la poesía. Son joyas, joyas que no podemos perder.